Se impone de alguna manera buscar fórmulas que permitan que los artistas puedan recibir su salario en tiempo y forma y puedan tener un ingreso con determinadas iniciativas que tienen que ver muchas veces con las diferentes empresas que contratan, con las diferentes instituciones que son las encargadas de contratar y pagar el talento artístico. Y yo creo que hay que implementar algunas iniciativas con respecto concretamente al turismo. Es decir, hay poco turismo. Es verdad que hay muchas dificultades para que llegue el turismo. Santiago de Cuba no es ahora mismo uno de los polos privilegiados en cuanto a la llegada de turistas. Sin embargo, yo creo que los pocos que llegan, llegan porque quieren venir a Santiago y hay una diferencia muy grande entre lo que se le cobra a los extranjeros y lo que se le cobra a los cubanos. Yo siempre he enfatizado en esto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el Salón del Sol y a veces vemos turistas que llegan y les parece muy complicado, o por decirlo de alguna forma, lo poco que pagan por entrar a ver un espectáculo de las agrupaciones que se presentan allí. Es decir, habría que de alguna manera implementar una diferenciación. Anteriormente teníamos el CUC o la divisa y la moneda nacional. Los cubanos pagaban en moneda nacional, los extranjeros en divisa. Pero ahora el extranjero que paga en moneda nacional está pagando un precio que de alguna manera casi es subvencionado, porque los precios que se cobran para los nacionales son precios que están acordes a los salarios que se perciben en Cuba. Hoy la empresa se ha apoyado mucho en la comercialización de nuestro talento con la forma de gestión económica no estatal. Hoy tenemos 14 contratos con estos factores que nos han dado muy buen resultado y que seguimos explorando para ampliar los clientes en este aspecto. Y también ha buscado otras vías. Hemos logrado rescatar con la parte de la gastronomía espacios que muchos años teníamos y que se habían perdido totalmente. Y podemos decirlo así, con el apoyo del gobierno, de la Dirección Provincial de Cultura, hemos logrado rescatar muchos espacios. No todos los que quisiéramos, pero sí hemos logrado insertar en varios espacios de la gastronomía a nuestro talento artístico. Aparte de esto, que también nos hemos apoyado en otras acciones secundarias, como el arrendamiento, el arrendamiento de locales, que también nos han dado fructíferos resultados. Bueno, las expectativas de Santo Espíritu, afortunadamente, han ido mejorando mucho el panorama musical y de empleo. Un tiempo atrás eso era muy difícil. Aquí se han logrado hacer estrategias de empleo con varias empresas, con varios municipios. No es a lo que se aspira, ni mucho menos, pero bueno, el director actual del centro ha logrado sacar al centro de la música, o sea, la empresa de la música, más bien, que estaba prácticamente en ruina. Y en estos momentos es una empresa que ya tiene ganancias. Bueno, durante el proceso post-pandemia hemos reaperturado grupos de espacios importantes para el empleo de los artistas nuestros, sobre todo, bueno, rehabilitar a aquellos que ya estaban creados, que tienen que ver con las direcciones de cultura, y su propósito del cumplimiento de su encargo estatal, que está concebido en los servicios artísticos nuestros, que es la fuente de empleo más amplia que tenemos, también como segundo cliente importante para nosotros, el sector del turismo, sobre todo Galleria Norte, más los intrahoteleros, Palmares, las propias instituciones del sector de la cultura, ya sé, Arte, sobre todo, y también el resto de las entidades que se han ido incorporando, que son propias de los organismos, etcétera, etcétera. O sea, lo que sí ha sido una dificultad es la incorporación a los servicios de gastronomía y comercio de la provincia, que no hemos logrado la inserción allí a partir de que sus ingresos, el costo del precio de los artistas, y un grupo de servicios que están limitados por los propios aseguramientos y demás, que no le permiten abarcar el pago también del talento artístico, que en un momento determinado fue una plaza importante donde nuestros artistas podían prestar ahí su servicio. En el caso de la Galleria, un poco que se ha visto deprimido, no es la cantidad que se quería, porque evidentemente la propia situación del transporte que ha sufrido el país, en concreto, ha traído consigo de que ahí en el propio turismo no estén las condiciones para llegar hasta el callo con nuestro talento, o sea, con todo el talento que está demandado y con incluso la vanguardia artística. O sea, a partir de que la empresa se ha ido recuperando en el proceso post-pandemia y que salió incluso de la pérdida en un periodo de tiempo de seis meses, posterior al inicio del trabajo, cuando concluyó la pandemia, nosotros empezamos a estudiar qué nivel de factibilidad tenían los ingresos a recibir por nuestros servicios. Y una de las cosas que aseguramos fue buscar como objeto social secundario la comercialización de servicios técnicos. ¿Cuál es el inconveniente? Es que no siempre se logra abarcar que las 248 unidades artísticas nuestras puedan tener el empleo que sea suficiente como para que económicamente puedan tener su retribución. Gracias. Gracias.